En estos primeros seis meses del año, desde 2019, hemos visto que la economía no ha tenido un crecimiento como lo queríamos, como lo deseamos, y las perspectivas también son para el cierre del año muy bajas. En diciembre del año pasado se hablaba de un 2% y ahora están en el 1.1 o 1%. Pero tiene una solución. Para que la economía pueda crecer, tenemos que promover, dar facilidades, dar buenas señales a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, porque esta es la verdadera generadora de empleos. Y por otro lado también tenemos que promover al empleador. Hubo un censo hace un par de años en algunas universidades y a los alumnos de los últimos dos semestres se les preguntó dónde les gustaría trabajar. El 85% de todos ellos quieren trabajar en el gobierno. Esa fue la respuesta, ya sea federal, estatal o municipal. Y la mía, mi pregunta es, entonces, ¿quién va a generar la respuesta si todos quieren trabajar en quien la administra, la distribuye? Entonces, el capital, el inversionista, necesita tener certeza, certidumbre de dónde va a invertir. Tiene que tener facilidades, porque el capital, hay que recordarlo, no tiene país, no tiene religión. Va donde exista un estado de derecho. Y por otro lado, tienen que continuar algunas de las instituciones que apoyaban a los emprendedores, ya sea jóvenes o mayores. Porque la micro, pequeña y mediana industria es la que genera el 72%, 75% de todos los empleos del país. En el área del empleo formal, estamos hablando de 22 millones. Y en la informalidad, son 30 millones que existen en México. Y también junto con ello, tenemos una pobreza de 60 millones de personas que no tienen acceso ni oportunidad a un trabajo o a un estudio. México es un país muy fuerte, muy sólido. El año pasado tuvimos un comercio con Estados Unidos de 450 mil millones de dólares. Eso le vendimos a la Unión Americana. Fuimos el país que más le vendimos a Estados Unidos. Tiene que continuar. Y espero que pronto podamos tener la certeza también de los tratados del norte, para que podamos continuar y dar empleo, porque cada año requerimos de un millón 200 mil empleos nuevos. 100 mil al mes. Y no los hemos podido ajustar, completar. En los primeros cinco meses, fueron 303 mil. Mientras el año pasado, en esos cinco meses, de enero a mayo, el año pasado fueron 440 mil. Quiere decir que tenemos que reactivar la economía, porque la economía no solo da una estabilidad económica, sino también, algo muy importante, da una estabilidad social. o